Grabamos Toma 7 ¡Claqueta! Y desespero en tu ausencia Quisiera tocarte Acercarme un poco más Pero sé que estás tan lejos Al verte pasar En tan solo diez minutos Nuestra historia que empieza Y se acaba Y si fuera capaz De mirarte y decir Lo que siento Si pudiera tenerte Más tiempo Del tiempo que tengo Si pudieras venir A mi lado Tan solo un momento Si solo fuera capaz De romper el silencio Y de tenerte en el tiempo Quisiera descubrir Estar donde tú estás Mirar desde tus ojos Poder ir donde tú vas En mi torre te espero Y desespero en tu ausencia Porque eres la razón De mi ser Un anhelo Perder tu destino Ahora solo vuelve Y quédate Diez minutos Conmigo Conmigo Y si fuera capaz De mirarte Y decir Lo que siento Si pudiera tenerte Más tiempo Del tiempo Que tengo Si pudieras Venir a mi lado Tan solo un momento Si solo fuera capaz De romper el silencio Y si fuera capaz De mirarte Y decir Lo que siento Si pudiera tenerte Más tiempo Del tiempo Que tengo Si pudieras Si pudieras Venir a mi lado Tan solo un momento Si solo fueras capaz De romper el silencio Y de tenerte En el tiempo Y de tenerte En el tiempo Hola a todos Espero que os haya gustado Esta pequeña Improvisación Que acabamos de hacer Gracias por ver Bueno en este vídeo Muchos besos Toma 6 Plaqueta Plaqueta no Era así Plaqueta no Plaqueta ¿Qué sabe? ¿Qué dices? Plaqueta Mira esto Para tomar espalda Hay que ponerlo Dime Sí Toma 7 Plaqueta Esto luego Lo juntamos En el vídeo Bien Queda que te cagas Toma 6 7 Plaqueta 8 9 10 Ya Toma 7 Plaqueta Toma 7 Toma 8 Toma 8 Toma 8 Toma 9